Un social fan es mucho más que un aficionado al fútbol. Es quitar los goles de la selección nacional como si tú los hubieras metido. Es convertirse en el mayor experto en redes sociales mientras conectas con la gente. Es conocer a las leyendas que han hecho grande a este deporte. Es estar más cerca de tu pasión. ¿Y tú quieres ser un social fan y vivir una experiencia increíble? Participa en los desafíos que Movistar tiene para ti y ser el próximo social fan.